Pues hablando de Francia Márquez, que está elegida por África, ¿cierto? De Zapari. A llamar a esta hora de la mañana, 7.59 minutos, a nuestro gran personaje, señoras y señores, Francia. ¡Buenos días, Francia! ¿Dónde anda? Bueno, aquí estamos, aquí estamos, de Zahari. Bueno, buenos días, buenos días, don Julio. ¿Don Julio? Un saludo para usted, para el doctor de las casas, por favor, no me cuelguen. ¡Uy, ya! ¿Esta no es esa emisora? Se equivocó. Entonces, pásenme, por favor, a Giovanotti. ¿Qué? ¿Esta no es esa? Tampoco estamos en esa, avise, está en la calle. No, 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 no. La que sí cumple. Como ahora todos los programas de las mañanas se les dio por ponerme a mirar el aire, pues... ¡Ah! Bueno, don Nadie, empobrecidos de la calle, la más... La emisora que sí cumple. Pero bueno, entonces, díganme, ¿para qué me llaman? ¿De dónde es que me llaman bien? Pues, oiga, la estamos llamando aquí de la calle de las mañanas, doctora Rancia, para felicitarla, obviamente, por ese viaje que está haciendo allí en el África. Pero ustedes, ¿en dónde están en este momento? Muchas gracias, don Nadie. ¿Desde dónde nos está contestando? A ver, don Nadie, empobrecido de la radio. ¿Cómo sería tan empobrecido si donara de esos que estaban hablando hace un rato? Yo sí creo. Pues, a ver, yo le contesto desde el África, pero pronto estaré en un lugar aún más alejado. Más alejado, o sea, ¿puede decir qué? ¿Asia? ¿Por allá? No, voy a comprar una casa en Suba. Mejor dicho, pero ya que me habló de África, le cuento que tengo una mezcla de emociones porque ayer me encontré con mis raíces. No me diga, ¿con sus ancestros? No, ¿cuáles ancestros? Me vi al espejo y vi que ya era hora de tinturarme el pelo otra vez. ¡Oh! Hay muchas raíces. Éramos muchas, don Nadie. Hablando un poquito, doctora Rancia, ¿cómo le dio allá en África? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha pasado? ¿Qué ha conocido? ¿Qué ha comido? Muy bien, señor don Nadie de la radio tropical y popular. Pues, lo mejor ha sido la gastronomía. ¿Sí? He subido como 5 kilos. Mejor dicho, voy a llegar con tantos kilitos de más que no me van a creer que sí estuve en África. También he visto animalitos muy lindos, pero he tenido percances con los sapos, los patos y los lagartos. ¿Y por qué? ¿Por qué, Vise? Porque son como 60 y los traje para pasear porque ninguno ha hecho nada. ¡Chao, Vise! ¡Chao! 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 ¡Gracias!